¡Los Bukis! Este es el podcast de Efren. En estos momentos, comenzamos. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al podcast de Efren, a través del canal de Arreglos de Poca M. Y pues me da gusto, me da gusto que a la gente le esté gustando pues lo que estamos haciendo, algo diferente aquí en el canal. Cambiándole un poquito el concepto, como ya lo habíamos dicho antes. Pero pues ahí vamos avanzando poco a poco y vamos a sacar poco a poco más material para todos ustedes. Pero no se les olvide que también voy a tener tutoriales. No nos vamos a olvidar de los tutoriales que tenemos aquí para mis seguidores que les gusta cómo trabajamos las máquinas, percusiones, etcétera, etcétera. Ya viene por ahí la SPDCX Pro, que muy pronto también la vamos a tener aquí en el estudio para platicar ya con ella físicamente aquí en el estudio. Así es que, pendientes mis queridos amigos de Poca M. Por lo pronto aún no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like a este video, comentar aquí abajito y por supuesto suscribirse, suscribirse que no cuesta nada para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando con toda la gente. Así es que, bienvenidos, bienvenidos al podcast de Efren Salazar. Así es amigos, pues vamos a platicar un poquito de los buquis, los buquis, grupasasazo. La neta, yo sé que es un poquito ya tarde de los Grammys que fueron este miércoles pasado, perdón, este jueves pasado. Y pues quería platicar de lo que pasó en los Grammys. Básicamente años, ya teníamos años que no mirábamos un grupo, un grupo musical pues romántico o del pueblo, ¿no? Como básicamente pues estilo grupero que estuviera en los Grammys. Siempre hemos visto los Grammys y siempre pues estamos llenos de reggaetoneros. Estamos llenos pues de otros géneros que realmente pues a mí pues en lo personal pues no me llamaba ya la atención mirar los Grammys. Porque no estoy muy, muy metido en ese rollo de los reggaeton y todo ese mundo. Pues otro género diferente pues que va saliendo con las modas y pues no lo podemos evitar. Pero esta noche, esa noche del jueves, se lucieron los buquis. Este, yo pienso que son, son la mera, 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 ¿cómo se dice? La mera, pues el mero, mero, los meros, meros ahorita del momento. Este, al presentarse en los Grammys, creo que realza una vez más la motivación en todos los grupos que nos gusta la música romántica. Este, nos da esos ánimos para sacar adelante nuestros proyectos y verlos ahí en los Grammys, cómo se miraron tan impresionantes, tan pues grandes, o sea, como lo son ellos. Este, pues más que nada pienso que le va a dar un giro, un poquito al giro, al movimiento que, que pues muchos grupos quieren o están buscando en estos momentos. Como les digo, ya he visto muchos grupos nuevos, muchos grupos musicales nuevos de baladas románticos o romanticumbias, como lo quieran llamar, que están incursionando con muchachos jóvenes, también con morros jóvenes que están también desarrollando este género. Que creo que ya hace falta también de cambiarle un poquito. Yo no digo que los otros géneros están mal, o sea, yo digo que pues cada género pues este va de acuerdo pues al, 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 pues al oído del público, ¿no? Bueno, en este caso pues siento que hace falta también un poquito más de, de empuje sobre este tipo de, de música, balada romántica que ya realmente pues ya se está perdiendo. Este, y básicamente pues esta presentación de los Bukis en los Grammys, al verlos tan impresionantes como lucieron este, esa noche, pues realmente pues sí, sí que te quedas impresionado. Te quedas día 6 y como te digo, eh, te da esa, ese impulso de seguir trabajando, de seguir echándole ganas a los proyectos que tienes. En mi caso yo tengo un grupo pues que se llama Grupo Dragón, lo pueden ver por aquí así. Y pues básicamente tocamos, pues lo que es la romanticumbia, tocamos baladas, eh, lo que estamos ofreciendo ahorita pues en nuestro canal de YouTube. Por si no nos siguen en YouTube, síganos ahí en, eh, Grupo Dragón Oficial en YouTube, en Facebook también Grupo Dragón Oficial, también por ahí en Instagram Grupo Dragón Oficial, y por supuesto en TikTok Grupo Dragón Oficial. Perdón, pero sí, o sea, solo quería platicar acerca de, de lo que pasó este jueves y realmente pues, qué opinan ustedes, qué, qué creen que, qué pueda suceder después de esta presentación de los Bukis. Ustedes creen que los Bukis, eh, vayan a dejar pronto la, la gira que ya digan, pues hasta aquí llegamos, ya no va a haber más presentaciones porque ya ven que lo dijeron el año, qué fue, cuando empezaron el 2021, que, eh, iban a ser solamente las giras de los Estados Unidos y, y yo lo mencioné en algunos de los videos que tengo aquí en mi canal, que no creía, dije, no, ellos van a continuar con más giras. Por ahí tengo el video donde lo mencioné y, este, yo pienso que todavía les faltan algunas plazas que recorrer, yo creo por Centroamérica y, por supuesto, hay otras plazas que faltan aquí en Estados Unidos. Entonces, en mi punto de vista, yo pienso que todavía hay Bukis para rato porque he perdido un año más, un año más, eso es lo que yo pienso para que sigamos escuchando la música de los Bukis. Y, más que nada, que ellos son los que ahorita están, este, eh, impulsando o sosteniendo el género romántico que, que básicamente, pues, hace tiempo que estaba un poquito, eh, pues, bajo, ¿no? Que, que había muchos géneros nuevos que ahorita, pues, están en el top. Eh, pero, yo pienso que puede haber un grupo de repente que pueda sobresalir otra vez, un grupo nuevo de la misma onda. No, no, no quiere decir que, que sea un grupo igual, que toque lo mismo de los noventas, ¿no? Eh, que sea algo un poquito más actualizado, pero con ese carácter, ¿no? El romántico, este, eh, pues, no sé cómo nombrarlo, pero yo pienso que va a haber algún grupo de esa forma que pueda actualizar lo que fue lo de los noventas. Y pueda resurgir otro, pues, otra oleada, otro género, eh, no otro género, otra oleadita, pues, de, de la música romántica, que es lo que hace falta, pues, ahorita, en estos momentos. Así es que, eh, pues, más que nada quería platicar sobre ese, eh, momento histórico de los buquis en los Grammys, que realmente, pues, eh, me llenó de, de motivación, energía al verlos ahí en el escenario, que realmente, eh, ya hace mucho que no se miraba algo así en los Grammys. Ya ven que siempre es pura salsa, puro reggaetón, eh, pues, otros géneros, incluso, ah, marginaban un poco también lo de las bandas de México, lo regional mexicano, casi no lo ponían, este, pero ahorita, pues, con esto que sucedió, eh, este jueves pasado, pues, siento que, que puede haber algo, puede haber algo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que pueda haber un resurgimiento nuevo de, pues, digamos, como fue la onda grupera? No creo que se le llame otra vez la onda grupera, eh, pero algo que se revolucione la música, balada romántica, cumbia romántica, bueno, como lo quieran llamar, ¿creen que pueda resurgir algo nuevo, eh, durante este próximo año? Ustedes comentenlo aquí abajito, en los comentarios, díganme su opinión, y, pues, vamos a ver qué, qué sucede. Así es que, no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like a este video, y, por supuesto, seguir en mis otras redes sociales, eh, Efren Salazar, Efren Dragón Salazar en TikTok, Arreglos de Poca M en Instagram, y Arreglos de Poca M también aquí en YouTube, y Arreglos de Poca M en, ya dije en Facebook e Instagram, bueno, en todas mis redes sociales. Así es que, ahí los espero, solamente quería comentar un poquito de esto, y, pues, ahí nos guachamos. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye.